Bien, vamos a generar un nuevo token de acceso a partir del Refresh Token. Bueno, la idea es que antes de que caduque nuestro token de acceso o incluso cuando haya caducado, podemos generar un nuevo token de acceso a partir del Refresh Token. Bueno, por eso también es importante que siempre el tiempo de validez del token de actualización o Refresh Token sea mayor que el del token de acceso. Partamos primero, como siempre, levantando nuestros proyectos, partiendo por el servidor de configuración, Eureka, bueno, y lo de siempre. Levantamos o Out, Usuarios, y por último, Zul. Y nos vamos a Postman. Bien, este video va a ser bastante corto, solamente para explicar cómo generar un token de acceso a partir del token de actualización. Bueno, partemos primero generando un token, como siempre. En Authorization, Preview Request, para agregar a las cabeceras el Basic Out con el Client ID y el Password. Nos vamos a Body, bueno, las credenciales, las típicas y el Grand Type del tipo Password. Claro, porque estamos enviando el Username y un Password del usuario que queremos autenticar. Enviar. Perfecto, acá tenemos el token de acceso y supongamos que el token expiró, pero tenemos el token de actualización que todavía está activo. Entonces por eso es importante que el Refresh Token tenga un tiempo de validez mayor que el token de acceso, para que podamos actualizar. Vamos a copiar el Refresh Token completo y vamos a cambiar acá. Bueno, el Authorization se mantiene tal cual, igual, Frontend App con el Password. La ruta, el Endpoint también es del tipo POS y es la misma ruta para generar el token, la de siempre. Lo que cambia es el Body. Ahora el Username y el Password no van. Por lo tanto, lo quitamos. Quitamos el Username, el Password y dejamos solamente el Grand Type o tipo de concesión. Y en Value, en vez de Password, porque ya no es con credenciales, sino es con el Refresh Token, acá iría Refresh Token. Y por acá, en Value, un poco más abajo, pegamos el Refresh Token, el token de actualización, el de acá abajo. No el Access Token, tiene que ser el Refresh. Y como nombre de parámetro, le colocamos Refresh Token. Lo copiamos y lo pegamos. Entonces, Grand Type, Refresh Token y Refresh Token igual al token de actualización que tenemos acá. Y estamos listos. Ahora si enviamos, obtenemos un nuevo token. Y acá lo tenemos. Un token actualizado a partir del Refresh Token. Bueno, y acá tenemos otro Refresh Token para generar nuevamente después, una vez que haya caducado el token de acceso. Nada más, nos vemos.